La Vereda Papayal Jaime, ¿cómo vive este tema de la alerta del nivel de actividad del Volcán Evo del Ruiz? Bueno, muy buenos días. Sí, es un poco complejo, pero es cuestión de tener calma y estar muy atentos de pronto a una posible evacuación, pero la vida pues como no estamos tan relativamente cerca, es un poco normal. Doña Noelia es otra de las integrantes de esta familia. Doña Noelia, ¿se mantiene en el sitio? ¿No se va a ir? No, no me pienso ir de acá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, como le dije ahorita, nosotros vivimos del restaurante, pero como a esa gente la suspendieron, entonces tenemos el negocio de la tienda, entonces nosotros, o yo por lo menos no me voy de acá, porque tengo mi negocio, no tengo para dónde ir. O sí tengo, pero no, de aquí no me voy. Don Félix, ¿cuál es su posición? Usted también como integrante de la familia. A ver, la posición que yo tengo es que nosotros con la experiencia que vivimos en el 85, pues yo conocí los glaciares, conocí todo. En mi humilde opinión, creo que no va a ser tan grave. De pronto en las partes más cercanas, lo que es la ceniza, las arenas, los piroplastos sí pueden ser más delicados que en el 85, pero temas de avalancha no creo, porque ya no hay glaciares. Ya han realizado censos las diferentes entidades, los integrantes de los organismos de socorro han estado en esta zona, Defensa Civil, también desde el Servicio Geológico Colombiano hacen recorridos constantes, verificando lo que ocurre en esta, que es una de las zonas de influencia entonces del volcán Nevado del Ruiz, vereda Papayal, del municipio de Villa María.